Un jueguito allá, vamos a cenar y ahorita repartemos. Dale, vamos a dar una vuelta. Llego el champurrado ahí. Pan de dulce. Night Vision. Night Vision. Pero no se ve tan lejos. Ah, se ve loco. Les brillan los ojos acá, medio manacones. Hace que traen pupilantes. Que bien. Yo de por sí los tengo verde. Vamos a ver. No creas que es el Night Vision. De lejos no se ve. Ranger. Ranger Lead the Way. A ver, te grabo a ti, güey. Para que salgas también. A ver, si se ve, si se ve. Falta acá en el jefe. Es que no traigo replicas. Ah, ¿ya se lo montaste? Sí. Creo hay un... Una monturilla de... Pero de una Shotsurfer. Más le puse... El tripié. El tripié, ajá. El tripié, ajá. ¿Vale? ¿Vale? Voy. Voy. Apenas grabó aquí a mi compadre. Bien. Está chingona. ¿Van a jugar? Sí. Ahí está. Pero ahorita... Bueno, vamos a recorrer y ahorita este... No, pues voy con ustedes. Voy a aprenderlos grabando. Ah, pues va. Vale. ¿Qué pasa? No, pues va.